¿Qué es la situación política y económica que se vive en Euskal Herria? Esta semana hemos conocido dos datos que muestran claramente cuál es la situación política y cuál es la situación económica que se vive en Euskal Herria. De un lado hemos conocido las alarmantes y preocupantes tasas de desempleo que siguen aumentando en Euskal Herria día tras día amenazando y actuando directamente contra las mujeres, contra los jóvenes, contra el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria. Unas tasas de desempleo que no paran de crecer y a la vez hemos conocido cómo el gobierno vasco se congratula y se felicita de que se siga despilfarrando más dinero para construir el tren de alta velocidad. De que se aporten nuevamente 133 millones de euros más para construir 3 kilómetros de tren de alta velocidad. Esos dos datos ofrecen cuál es la foto real. Frente a una población que cada día se empobrece más, que cada día tiene más dificultades para llegar a fin de mes, que cada día tiene que buscar a salir fuera lo que no encuentra en Euskal Herria por culpa de sus gobernantes, nos encontramos con un gobierno que se sigue felicitando porque se destine dinero al cemento, dinero a enriquecer a las constructoras y dinero para construir proyectos que mucha parte de la ciudadanía no va a poder disfrutar porque no va a poder tener ni siquiera los recursos para poder hacerlo. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, instamos al gobierno vasco a que rompa con esta locura constructora que está impidiendo que invirtamos en lo realmente necesario para la sociedad. En sanidad, en educación, en políticas activas de empleo que permitan que este país, que Euskal Herria, tenga un futuro digno y que sus gentes, los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria, puedan vivir y trabajar en Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!